Solitaria, camina, adivina, la gente se pone a dudar Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar Alma negra, preciosa y orgullosa, no permite, no quieran consolar Pasa los cielos, su real malestar, pasa camina a los días y a los papás A ver María Chin Adivina, que en el rey hay de adiós Adivina, un glóbulo cercano Alma negra, preciosa y orgullosa, no permite, no quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él ¡Venga! Un aplauso para el mariachi franco de los vellos, sí señor ¡Au! Un aplauso para estas chiquillas hermosas bailando tan bonito ¡Epa! ¡Epa! La vida tiene pena y cargada No conoce el amor De manera preciosa y orgullosa, no permite, no quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él ¡Epa! Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él ¡Epa!